¡Hola a todos! Bienvenidos a Sandra Cesar ¡Ay! Cuando me ven aquí así en la cocina es porque vamos a estar haciendo ¿Qué cosa? ¡Pizza! Pero lo diferente y que la idea me lo dio uno de ustedes Es que esta pizza va a tener ingredientes dulces Creo que este video va a estar cool y muy divertido Así es que vamos allá Sandra Cesar Tengo todos los ingredientes por aquí ¡Ay papá! Y hay de todo, chocolate, caramelo, comida, hasta algodón de azúcar Queridos amiguitos, vamos a ver qué tal sale esta pizza Si es algo que se puede comer El objetivo es que quede bien linda Ya después si también se puede comer, pues mejor Pero antes de comenzar con el video Quiero recordarte que todavía sigue abierto el sorteo celebrando los 4 millones Les estoy regalando un iPhone 6, un iPhone 8, un iPad Pro y un MacBook Air La única regla para participar en este sorteo es estar suscrito al canal Que lo más probable es que ya no estés Pero si eres nuevo por aquí y todavía no estás suscrito Yo no sé que tú estás esperando Suscríbete ahora mismo pinchándole al botoncito por ahí abajo que dice suscribirse Suscríbete y nunca más estarás triste Y ahora sí, vamos ya a probar la pizza Yo creo que sería una buena idea comenzar por la Nutella Que este sería más o menos como decir el sustituto de la pasta de tomate De puré Y como por arte de magia Aquí tengo la cuchara Vamos a abundar con el puré de tomate Porque a nadie le gusta una pizza seca Ay, yo que amo la Nutella Ay, esto promete Y qué casualidad que justo ayer fui a un restaurante italiano a comer, a cenar Y de postre había pizza con Nutella y fresas Y déjenme decirles que estaba espectacular Si no han probado nunca esa combinación, yo los invito a que lo prueben Porque de verdad que es exquisito Miren Que no me carezca nadie aquí Ay, chicos No, y esta masa de pizza tiene como un bol de alto Así los ingredientes no se caen Y así es como va quedando nuestra pizza Miren, tarán, esto promete Ahora vamos a la parte más divertida que es adornarla Ay, estoy babiándito Creo que voy a comenzar con estos sorbetos Bueno, yo le digo sorbetos Buffer, buffer Y estos son también de qué? De chocolate Porque no bastaba con la Nutella, no que más Ay, qué rico Como me gusta esto a mí Vamos a ponerle, no sé, cuatro por ahí A ver, así Así Y así Uy, la la ¡Yay! Ahora le voy a poner estos bastoncitos Que traen adentro Estos se llaman skittles Skittles Estos son skittles Ay, qué duro está esto Oye, esto está durísimo Ustedes no hagan esto en la casa Ay, porque yo tengo estas manos tan sucias Ay, ya sé Porque yo salí ahorita a saludar a Karim A lo bajo Ok, vamos a limpiarnos aquí Porque estamos apurados Ay, vamos a ver A ver, lo voy a poner así como Dos verdes seguidas No, ahorita lo voy a poner por acá Naranjadita 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 No me alcanzaron Necesito un poquito más Ay, qué locura Me están barrando todo Es que me gustaría más ponerlas como en todo el bote Vamos a ver si logramos correrlas Ay, qué bonitas Así se quedan bonitas Que yo todo me lo cojo demasiado en serio Oh, queda más cool Ay, así me gustan más Vamos con el próximo ingrediente ¿Qué ustedes creen que echamos? ¿Qué echamos? ¿Qué echamos? Tengo tremenda curiosidad con estos de aquí Son como unos bastoncitos de esos muy navideños Pero lo que me llama la atención Es que en la parte de abajo Tiene como unos potecitos con un jugo No sé, no sé Tengo que leer Los acabo de sacar de la caja Y miren Cada bastoncito tiene su respectivo líquido debajo Y dice sour Que eso significa que es ácido Supongo que sea que mojas el bastoncito En el líquidito ácido Y te lo chupan No sé, no sé La verdad es que me da tremenda curiosidad De probarlo primero A ver qué tal es Así solito Miren qué bonito está esto Qué cool Como colores Tengo que decir que me encanta Qué colores más vivos tiene Y tiene como unos glitens Quiero probarlo Ya Ay Miren cómo es Ay Miren Ay papá A ver Ay Ay, sí que está ácido Ay, está hasta un poquito amargo Diría yo Wow Pero está rico El calabón es que no te lo hagas Me gusta Mmm Mmm Qué rico es junto Ok, ya sabemos que está rico Ok Sandra, por favor enfócate Que el video tiene que continuar Va a quedar muy navideña esta pizza Y qué le hacemos al líquidito Se lo voy a echar como por aquí en el centro Mmm Uy, la la Ay Dios Jejeje Obviamente tengo que probar el verde también Porque tengo mucha, mucha curiosidad Uy, este sabe a manzanas Uy, este sí está rico Qué rico Mmm Mmm Dios mío, qué rico Lo que ahora está muy largo Me toca picarle un pedazo Qué sacrificio Mmm Mmm Este está más espeso Este sí no sale Ya va a ver Mira ya Mmm Yo sí creo que va a quedar rica Tengo grandes expectativas Y por aquí estoy viendo que tenemos más bastoncitos Más bastoncitos Pero estos son de otros colores Ay, qué bonitos Miren qué bonitos están estos Estos son multicolor Ay, tengo que probar esto también Yo creo que voy a agarrar este de aquí Este es uno de los que aún me gusta Porque tiene mucho rojo y amarillo Está muy alegre Ustedes no dan esto en la casa Todo lo estoy abriendo con los hielos Venga, la 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 Qué cool Está bonito Necesito probarlo No, en realidad no es que quiero probarlo Es que no cabe Entonces me toca Mmm Mmm Este sabe a tutti frutti Qué rico No cabe Me toca morderle otros pedacitos Abajo Lo que quede muy bien Mmm Está quedando lindo Me sobraron todos estos Seguimos y paramos No Vamos con el próximo ingrediente Ya van quedando tres nada más Ay, ¿qué ustedes creen? Agregamos ya la goma de azúcar No, este viene siendo como la mozzarella Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar pedacitos de mozzarella Ya, ya, ya No queremos mucha mozzarella en la pizza Van quedando ya dos ingredientes Por aquí tengo unos deditos de gomitas Que se comen Ay, de diferentes colores ¿Cuáles cogemos? Estoy pensando Creo que le voy a poner el dedo tradicional Creo que le voy a poner un dedo encima de cada sorbeto Lo pon aquí Es más, voy a variar los colores Uno verde por aquí Ay, qué feo está ese verde Tiene una naranja por aquí Y ya vamos a ponerle el último ingrediente Pero antes Llega la parte más esperada de este video Cancioncita que tú conoces Adivina la canción Comenta ahora mismo Eso todo facilita Vamos a ver si adivinos Y ya vamos a agregar el último ingrediente Que por como suena yo diría que es el sustituto De el queso rallado Ay, qué rico, papá Este sí se lo vamos a polvorear encima Con los colores navideños Estamos súper a tema Esto se descontroló A ver, me voy a quedar más pegadito a la pizza Uy, qué lindo se ve esto Es que si las tiro desde arriba Quedan más bonitas Porque caen esparcidas Lo siento por el reguero Y por el que va a tener que recoger el reguero después Porque esta personita Y así es como ha quedado nuestra pizza Ahora solo falta meterla en el horno No sé si va a quedar rica Pero linda sí está Y como por arte de magia Ya está lista nuestra pizza Déjenme decirles Que esto está cómico Porque los bastones se derritieron Pero como a lo ancho Se pusieron gordos Ay, qué cómico Y nuestro queso parmesán También se derritió Lo único que se ha quedado Bastante intacto Son los dedos Gomita Que yo diría que hasta se doraron Este de aquí yo creo que se había empezado a quemar Miren esto Ay, no, eso está Qué pela Qué caliente Ay, qué textura más rara Ay, mira, sí Este es más lindo de todo Miren qué lindo se derritió Solo nos queda probarla Ay, papá Pero esto está muy caliente Ay, qué cómico Ah, vamos Qué difícil de picar esto Ay, no Es que eso se pega Vamos a ver Qué tal me va picándola Bueno, oler Sí que huele rico Uy, la, la Es que está muy caliente Todavía Ay Por favor Todo lo que había Por meterle dientes Ya la quiero probar Todo lo vamos a echar a agua Ay, qué caliente Está muy caliente todavía Ay, mira Está rico Lo que creo que hubiera quedado más rica Sin el juguito ácido Con solo Nutella y caramelo A ver, la llora Pues mira Esta es una buena idea Pizza dulce A ver, voy a morder ahora La parte de estos de aquí De los Skittles Mmm, qué rico Es más Una idea de pizza riquísima sería Con Nutella Y esos caramelos nada malos Skittles Se combina mucho, mucho sabor Del chocolate con esos caramelos Mmm, qué rico A ver, quiero probarlo Con esto también A ver Ay, papá Miren cómo se sale el chocolate Cuando lo aprieto Ay Ay, mi madre Cuánta azúcar Fue este cuerpo Mmm Dios mío Una fiesta de sabores Ahora mismo en mi boca Arriba Chiqui 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 Hasta aquí el videíto de hoy Yo espero que lo hayas disfrutado Si te gusta este tipo de video Ya saben lo que tienes que hacer Regalarme un like, like, like Porque en este canal Hacemos los videos Que más les gusten a ustedes Recuerda participar en el sorteo Si todavía no lo has hecho Les voy a dejar el enlace En la cajita de información Les mando un besito bien grande Y nos vemos en el próximo ¡Pi-piu!